¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues este programa fue grabado el día sábado, sábado 21 de diciembre, justo a las 10.28 de la mañana, en el momento en el que entró el solsticio de invierno. Y como tú sabes, es un momento en el que se abren portales energéticos muy poderosos, propicios para hacer rituales, para hacer ejercicios. Pues no importa en el momento en que estés escuchando este material, este material tiene la vibración justamente del día 21 de diciembre, 10.28 de la mañana, en pleno solsticio de invierno, para que ese deseo que tú tienes muy pronto sea una hermosa realidad, y también para que invites a los ángeles a tu vida, a tu casa. Así es de que justo ahora haremos un ejercicio muy, muy poderoso, precisamente para bendecir tu casa y a invitar a los ángeles a tu vida. Todo este material está tomado de este documento de la autoría de Lucy Aspra, que se llama Invitación a los Ángeles y Bendición a la Casa. Así es de que, si ya estás listo, pues vamos a empezar con este material justo ahora. Te recuerdo, te recuerdo que, bueno, de lo que estamos hablando el día de hoy, aquí en este programa, en esta transmisión especial, pues es justamente de Invitación a los Ángeles y Bendición de la Casa. ¿Ya estás listo? Bueno, pues vamos a entrar a esta sección justo en este momento. Es conveniente que tengas ya una veladora lista para encenderse o encendida, y para que vayas siguiendo las instrucciones que aquí te vamos a ir diciendo. ¿Estás listo? Bueno, pues vamos a empezar ya con esta Invitación a los Ángeles y Bendición de la Casa. Vamos a hacerlo ya, vamos a hacerlo justo en este momento. Invitación a los Ángeles y Bendición a la Casa. Este material, con el solo hecho de escucharlo, o de ponerlo en tu casa o en tu negocio, pues es suficiente para invitar a los Ángeles y para bendecir tu casa. Pero si puedes hacer todo el ejercicio completo, en compañía de tu familia, en compañía de tus seres queridos, bueno, pues esto es algo todavía mucho mejor. Así es de que vamos a empezar con todo esto justo ahora. Como te dije, es un material tomado de este documento, que así se llama Invitación a los Ángeles y Bendición de la Casa de la Autoría de Lucy Aspra. ¿Estás listo? Bueno, pues vamos a empezar justo en este momento. Esta es una ceremonia para invitar a los Ángeles a nuestro hogar. Para que desciendan a nuestro espacio limpiando y purificando y llenando de bendiciones de Dios. Para realizarlas irá recorriendo la casa, según se explica a continuación. Se sugiere que participe toda la familia y quien dirige deberá primero prender una veladora que representa la luz de nuestra conciencia de amor para que los Ángeles nos acompañen. Si se desea, todos los miembros de la familia también podrán tener una veladora, cada uno para simbolizar el resplandor de las bendiciones que descienden hacia el lugar que se consagra a Dios. Las veladoras, asimismo, significan la luz del Espíritu Santo que entra a cada espacio por donde se va pasando. Si no es posible reunir a toda la familia, puede hacer la entrega a quien vive en la casa o que la habitará. Se hará un recorrido por la casa desde la entrada, pasando por cada habitación, cada rincón, abriendo cada clóset y visualizando que se está haciendo esta ceremonia de amor, acompañado por cientos de cientos de cientos de miles de millones de billones de legiones de ángeles. Se debe imaginar a los Ángeles caminando junto a todos los participantes, esparciendo resplandor dorado, semejante a polvo de oro que representa las bendiciones que se desean para el hogar. Cada persona podrá tener una copia de esta guía para irla leyendo, o simplemente puedes ir repitiendo lo que aquí estamos diciendo. Inicio Mientras se encienden la o las veladoras, se deberá decir, Gracias Padre nuestro celestial, por bendecir cada una de estas veladoras, para que emitan el resplandor de tus bendiciones, en cada espacio por donde iremos pasando. Una vez encendida la o las veladoras, todos los participantes en la ceremonia deberán repetir, Padre nuestro, de acuerdo a tu divina voluntad, en nombre de Dios, y por obra y gracia del Espíritu Santo, te rogamos que envíe cientos de cientos de cientos de cientos de miles, de millones, de billones, de legiones de ángeles, para bendecirnos y ocupar cada milímetro de nuestro hogar. De forma que nos mantengan siempre unidos en amor, agradecidos y respetándote profundamente. Gracias Padre nuestro. Amén. En la entrada de la casa, si es posible con la puerta abierta, pero si se dificulta, se deberá imaginar que está abierta. Se dará la bienvenida a los ángeles, que ya estarán presentes para iniciar la purificación y luego la entrega del hogar o del lugar de trabajo. Queridos ángeles, gracias por acompañarnos y guiarnos en este acto de amor, en esta ceremonia de alabanza a Dios, nuestro Padre Celestial, porque a través de ustedes le entregamos nuestro corazón y nuestro hogar. Ayúdenos a manifestar amor verdadero en cada paso que demos. Por favor limpien y purifiquen toda la casa y llévennos de la mano para que esta ceremonia se realice de forma correcta, para que la presencia de Dios perdure por siempre en nuestro corazón y se aposente solo su amor y bondad en nuestro hogar. Gracias amados ángeles por su asistencia y por proteger, iluminar y llenar de bendiciones nuestro hogar. Se pueden abrir las ventanas y si esto no es posible, imaginar que están abiertas y que los ángeles de la limpieza sacan por allí cualquier vibración inferior al amor de Dios. Ahora, se deberá tomar unos instantes para imaginar que el resplandor que emana de los ángeles barre con toda negatividad. Se deberá visualizar a los ángeles desde la entrada, regando energía divina que limpia y purifica. Están llenos de amor y esta esencia prodigan en cada rincón de la casa. Después de esta breve visualización, se debe de comenzar la ceremonia. En la entrada de la casa, al comenzar, todos deberán decir lo siguiente. En esta casa están eternamente presentes los ángeles. Además de nuestro ángel guardial, además de nuestro ángel guardián que nos ama con profundo amor. Tenemos un abogado y protector especial que es San Miguel Arcángel. Tenemos un doctor que es San Rafael. Tenemos un mensajero de noticias siempre buenas que es San Gabriel. Adicionalmente, tenemos protectores especiales y ángeles que aquí radican y permanentemente nos cubren con sus bendiciones de amor, de salud, de unión familiar, de fe, de justicia, de abundancia, de felicidad, de espiritualidad, de triunfo, de éxito, de honestidad, de buena reputación y de todas las virtudes. Cada instante del día nos recuerdan el gran amor que nuestro Padre tiene por nosotros. Dios bendice cada milímetro de esta casa. A todas las personas que entran aquí, así como a los alimentos, los animales, todos los objetos que tenemos y los nuevos y los nuevos que se adquirirán. Cualquiera que entre aquí sentirá la presencia divina de todo lo que es bueno. Gracias Dios mío por tus bendiciones. Ahora, todos deberán comenzar a recorrer la casa siguiendo a quien dirige mientras leen. Desde el recibidor y en cada pieza de la casa solo está presente Dios y esparce sus bendiciones a través de sus ángeles. San Miguel Arcángel ha apostado a dos ángeles protectores guardando cada entrada de esta casa. También ha colocado a un ángel protector en cada una de las cuatro esquinas de las camas de esta casa. Tanto los ángeles de las entradas como los que guardan las camas llevan relucientes trajes de guerrero y en la mano derecha tienen una espada que refulge en color dorado. Esta casa así como quienes la habitamos y las personas que entran están protegidas y resguardadas por los ángeles de Dios. mientras se recorre la sala el comedor la cocina el patio de servicio y cada habitación de la casa se debe ir repitiendo. En esta casa solo hay una presencia que es la vida de Dios. Solo hay vida llena de amor y Dios ha designado a San Miguel Arcángel y a los ángeles de la vida para que moren en esta casa. Todo temor se desecha. Cualquiera que entre aquí sentirá la presencia de San Miguel Arcángel y los ángeles de la vida pura y bendita de Dios. Solo existe abundancia de bendiciones. Aquí solo hay una presencia que es la verdad de Dios. Solo hay una vida pura y verdad y Dios ha puesto a San Miguel Arcángel y a los ángeles de la verdad para que vivan en esta casa. Nada falso puede entrar. Todo pensamiento de falsedad se desecha. Aquí no puede entrar porque solo existe la vibración de los ángeles de la verdad. Esta casa está protegida por los ángeles. Aquí solo hay una presencia que es la salud perfecta. Solo hay vida pura llena de amor verdad y salud perfecta de Dios. Y Dios ha designado a San Rafael Arcángel y a los ángeles de la salud para que acampen en esta casa. Ninguna enfermedad puede entrar. Ninguna impureza, ningún temor. Toda enfermedad y flaqueza será echada afuera. Cualquiera que entre aquí sentirá la presencia de San Rafael Arcángel y los ángeles de la salud perfecta. esta casa está protegida por los ángeles. Aquí solo hay una presencia que es la pureza de Dios. Solo hay vida pura llena de amor verdad salud perfecta. Y Dios ha designado a San Gabriel y a los ángeles de la pureza para que moren en esta casa. Ningún pensamiento impuro puede entrar. Los que habitamos este hogar vivimos en la pura y bendita presencia de Dios que nos emite sus bendiciones a través de San Gabriel. Cualquiera que entre aquí sentirá la presencia de los ángeles de la pureza bendita de Dios. aquí solo hay una presencia la presencia de la paz y de la armonía. Aquí vivimos entre los ángeles de la paz y la armonía dirigidos por San Gabriel. sólo hay vida pura llena de amor verdad salud perfecta pureza paz y armonía. Ningún pensamiento de inquietud o discordia puede entrar ninguna irritabilidad ningún temor la presencia de Dios es paz y los ángeles de la paz están siempre presentes aquí cualquiera que entre aquí sentirá la vibración de paz y armonía de los ángeles de Dios nuestro Padre celestial esta casa está protegida por los ángeles aquí reside la prosperidad vivimos entre los ángeles de la prosperidad dirigidos por San Miguel Arcángel sólo hay vida pura llena de amor verdad salud perfecta pureza paz armonía y prosperidad celestial ningún bien nos faltará no hay falta de satisfacción porque Dios nuestro Padre celestial tiene a sus ángeles esparciendo sus emanaciones de prosperidad cualquiera que entre aquí se sentirá complacido contento y próspero esta casa está protegida por los ángeles en esta casa se aposenta la belleza porque aquí sólo existe una presencia la presencia de Dios a través de los ángeles de la belleza espiritual dirigidos por el Arcángel Gabriel sólo hay una vida pura llena de amor verdad salud perfecta pureza paz armonía prosperidad y belleza divina esta casa está glorificada por la bendita presencia de los ángeles de Dios cualquiera que entre aquí sentirá lo bello de toda cosa santa y perfecta esta casa está protegida por los ángeles en esta casa sólo hay una presencia la presencia de la sabiduría la presencia de Dios a través de los ángeles de la sabiduría dirigidos por el Arcángel Miguel sólo hay vida pura llena de amor verdad salud perfecta pureza paz armonía prosperidad belleza divina y sabiduría la ignorancia la duda y la superstición son desechadas Dios es todo sabiduría y ha enviado a sus ángeles de la sabiduría para que se instalen en este hogar vivimos y nos movemos en la presencia de la sabiduría de Dios a través de sus ángeles cualquiera que entre aquí sentirá la presencia de los ángeles de la sabiduría y serán inspirados por estos celestiales mensajeros de Dios esta casa está protegida por los ángeles aquí sólo hay una presencia la presencia del gozo los ángeles del gozo se manifiestan en todas partes aquí está la presencia del gozo de Dios a través de sus ángeles dirigidos por el arcángel Rafael sólo hay vida pura llena de amor verdad salud perfecta pureza paz armonía prosperidad belleza divina sabiduría y gozo ninguna pena puede entrar la pesadumbre se desecha aquí habita el gozo de nuestro padre celestial por lo tanto estamos plenos de alegría y felicidad que es la vibración que Dios deposita en este hogar a través de sus ángeles esta casa está protegida por los ángeles aquí sólo existe amor llenando todo el espacio de esta casa Dios es amor y el amor habita aquí el arcángel Gabriel y los ángeles del amor continuamente esparce en esta celestial vibración sólo hay vida pura llena de amor verdad salud perfecta pureza paz armonía prosperidad belleza divina sabiduría gozo y amor todo sentimiento de enojo de aborrecimiento y de venganza es desechado en el amor en el amor vivimos nos movemos y tenemos nuestro ser porque estamos rodeados continuamente de los ángeles del amor cualquiera que entre aquí sentirá la presencia del santo amor de Dios esta casa está protegida por los ángeles en esta casa sólo existe Dios se vive cada instante del día pensando en sus bendiciones nuestra vida es una ceremonia de entrega a nuestro padre y para esto nos acompañan los arcángeles y los ángeles ceremoniales para que cada exhalación cada pensamiento cada sentimiento y cada acción que se realizan en esta casa sea una alabanza a nuestro padre celestial cada suspiro es un acto de adoración a Dios en esta casa sólo hay vida pura llena de amor verdad salud perfecta pureza paz armonía prosperidad belleza divina sabiduría gozo y amor en esta casa se respira plenitud y se percibe la presencia de los ángeles desde el primer momento todos los que entran a este hogar son bendecidos por Dios y cobijados por sus ángeles celestiales esta casa está protegida por los ángeles te doy gracias oh padre celestial porque tu presencia ocupa este hogar y porque los ángeles habitan con nosotros estamos agradecidos porque todos los que entran aquí sienten que tú vives aquí y perciben la presencia de tus divinos mensajeros de amor gracias gracias san miguel gracias san rafael gracias san gabriel gracias a todos los arcángeles gracias ángeles divinos por permanecer en cada milímetro de esta casa esparciendo sus bendiciones de amor los amamos profundamente amén después se puede recorrer la casa bendiciendo cada mueble cuadro y todos los objetos toda nuestra familia está bendecida por Dios y protegida por sus ángeles este hogar está bendecido por Dios y protegido por sus ángeles celestiales se pueden hacer letreros con frases semejantes y colocar dentro de las cajones detrás de los muebles cuadros o debajo de las esculturas mesas sillas etc el objetivo es que las moléculas de cada cosa reciban la vibración de amor que contiene el mensaje la persona que dirige la ceremonia dirá ahora que hemos celebrado esta ceremonia estamos seguros que nuestra casa está limpia armoniosa saludable llena de amor de energía positiva de prosperidad en nuestro hogar viven los ángeles y nosotros estaremos siempre resguardados con su luz de protección cada milímetro de nuestro hogar está ocupado por los ángeles que están codo con codo eslabonados protegiendo y llenando de bendiciones a nuestra familia y a los que entran aquí desde este momento nos proponemos hacer todo lo que está en nuestras manos para evitar la entrada de cualquier energía discordante porque estamos conscientes que debemos mantener la armonía necesaria para que ellos permanezcan aquí ellos se encargarán de que no falte lo que se requiere para que todo marche bien porque desde ahora este hogar es de los ángeles y solo les pedimos un espacio para que podamos compartirlo con ellos diariamente hablaremos mentalmente con ellos los saludaremos cada mañana cada mañana al despertar y les daremos las buenas noches cuando nos retiremos a dormir sabiendo que velarán por nosotros constantemente cada vez que salgamos de la casa con mucha ternura le pediremos que se encarguen de cuidarla con amor cuando regresemos los saludaremos con cariño y les daremos las gracias les participaremos lo que hicimos mientras estuvimos lejos de la casa en brazos de nuestro ángel guardián sabemos que los ángeles tienen el don de la ubicuidad pueden estar en varios lugares al mismo tiempo por eso si alguna vez encontrándonos lejos de casa tenemos deseos de saludarlos o pedirles un favor especial podremos pedir su presencia y tener la seguridad de que no descuidarán lo que les ha sido entregado al concluir la ceremonia se puede dejar la veladora en un lugar seguro hasta que se consuma si son varias las demás podrán ser apagadas para usarse en otra oportunidad esta celebración se puede realizar las veces que se desee se sugiere especialmente al entrar al estrenar casa departamento oficina o lugar de trabajo y también en la época de navidad el 21 de diciembre o cada inicio de año después de esta invitación se puede hacer un hábito de mantener el CD de meditación para entregar tu casa a San Miguel pues amigos opcionautas ojalá que esta invitación a los ángeles y bendición de tu casa haya sido de tu agrado y recuerda que con el solo hecho de escuchar esta grabación tu casa podrá estar limpia de toda mala vibración y los ángeles podrán ingresar a ella y permanecer a ella para bendecir tu casa a quienes la habitan y todo su contenido les recuerdo también que este material fue tomado de el material del libro que así se llama invitación a los ángeles y bendición de la casa de la autoría de Lucy Aspra y también mira pues te invito a que visites la casa de los ángeles en la calle de Campeche 261 en la colonia Hipódromo Condesa a tres cuadras del metro Chilpancingo realmente la vas a pasar súper bien siempre hay actividades gratuitas siempre hay conferencias y también bueno enfrente está la fortaleza de San Miguel la fortaleza de San Miguel Arcángel en la calle de Campeche 262 Colonia Hipódromo Condesa si tienes alguna duda marca en este momento al 5564 3392 5564 3392 agrégale un 55 antes y bueno tendrás una grata experiencia de conocer este lugar fundado por nuestra querida amiga Lucy Lucy Aspra a la que yo cariñosamente le llamo la dama de los ángeles y bueno pues algo que tenemos que hacer todos amigos opcionautas es fortalecer nuestra vida espiritual pues aquí aquí le vamos a dejar por el día de hoy esperando que puedas compartir este material con tus familiares con tus amigos para invitar a los ángeles a tu casa y para bendecir también tu casa para que nunca falte nada y para que haya armonía paz y prosperidad recibe un fuerte abrazo de tu servidor y amigo opcionauta Carlos Gil y te recuerdo que nos puedes escuchar todos los días a las 6 de la tarde a través de facebook live a través de youtube en el canal Carlos Gil en la aplicación de grupo radiocentro en radiocentro 1030 y bueno también te recuerdo que todos los días estamos dando consultas de biomagnetismo en donde en la calle de centenario número 85 entre el metro nativitas y el metro portales en el universo todo es energía y una enfermedad simple y sencillamente es un bloqueo energético que los campos magnéticos pueden deshacer no hay peor lucha que la que no se hace el biomagnetismo no es una panacea pero si es una terapia alternativa muy pero muy efectiva no importa cuál sea tu problema ven toma una consulta y te llevarás una grata sorpresa y también les recuerdo que los días 17 18 y 19 de enero de 2020 daremos un curso de biomagnetismo en nuestras instalaciones de centenario 85 cualquier duda marca al 55 90 15 87 28 marca ahora 55 90 15 87 28 o nuestro whatsapp 55 34 34 34 34 88 84 imagínate empezar el año 2020 conociendo una terapia que puede ayudar a muchas personas a recuperar su estado natural que es la salud pero a su vez ayudarte a ti mismo pregunta por nuestras promociones y pues te deseamos lo mejor pero lo mejor de la vida estamos llegando ya a la recta final el día de hoy y mira pues no me resta nada más que decirte ¿quién es la persona más poderosa? la persona más poderosa es la persona que tiene más opciones cédete la oportunidad de triunfar y afirma yo soy yo puedo y yo merezco te deseo te deseo que tu camino esté libre de obstáculos que esté lleno de hermosas oportunidades que puedas aprovechar en compañía de todos tus seres queridos pero sobre todo que Dios siempre ilumine tu camino hasta la próxima amigos Dios Dios